Un hombre identificado como Rafaelania Batista Morales, de 48 años, perdió la vida durante el fin de semana tras ser víctima de atropello en la localidad de Tinoco, en Palmar Sur de Osa, sobre la carretera Interamericana Sur. Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial, el hombre intentó cruzar la vía cuando fue arrollado por un vehículo que posterior abandonó la escena. El hombre presentaba varias heridas de consideración que le ocasionaron la muerte en el sitio. Agentes judiciales se realizaron el levantamiento del cuerpo que fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. Se realizan las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del presunto autor de este hecho. Con este fallecimiento ya son 20 las personas que pierden la vida en carreteras de la región brunca durante 2022.